¡Segando a Lene! No, uno al lado chico. ¿Eh? ¿Qué no talla? ¡Pero ve! ¡Pero ve! ¡Aguanta! ¿Qué no talla, Raya? ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Ahí, ahí! ¿Qué no talla? ¿Qué no talla? ¿Qué no talla? ¡No, pero ven! ¡Acerta! ¿Qué no talla? ¿Qué no talla, Raya? ¿Qué no talla? ¿Qué no talla? ¿Qué no talla?